Si te lo bailes muchachas, en mi caso, es para las mujeres, en mi caso, es para mis amigos, en mi caso, todo el que esté dormido, que despierte divertido, agarra a tu pareja, la bailan en planeta, la baila María Elena. Si te lo bailes muchachas, en mi caso, es para las mujeres, en mi caso, es para mis amigos, en mi caso, todo el que esté dormido, que despierte divertido, agarra a tu pareja, la bailan en planeta, la baila María Elena. Si usted que la goza, la baile día corta, y yo con mi violina, la baila bienvenida. En mi caso, es para mis amigos, 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 en mi caso, todo el que esté dormido, que despierte divertido, en mi caso, que agarra a tu pareja, la baila bienvenida, la baila María Elena. Si usted que la goza, la baila día corta, y yo con mi violina, la baila bienvenida. En mi caso, es para mis amigos, en mi caso, es para mis amigos, en mi caso, es para mis amigos, ¡Gracias!